profesor buenas tardes ante todo tengo muy buenas tardes el proyecto que yo voy a exponer es el siguiente es la matriz de consistencia de mi proyecto de tesis que es la comprensión lectora en estudiantes de educación secundaria de la institución educativa número 52 76 a mauta de lujma del distrito de vilcabamba bueno continuando con esta exposición acá vamos a hacer la matriz de consistencias por ejemplo nosotros acá estamos viendo el problema el problema acá estamos de determinar el nivel que predomina la comprensión lectora en estudiantes del primer grado de educación secundaria la institución educativa 52 72 a mauta lujma de vilcabamba el objetivo general que nosotros vamos a dar a conocer es determinar el nivel de predomina en la comprensión lectora en estudiantes del primer grado de educación secundaria en instituciones educativas de vilcabamba el objetivo específico los objetivos específicos que vamos a dar a conocer aquí son comparar los niveles en la comprensión lectora entre los estudiantes del primer grado de institución educativa de del distrito de vilcabamba señores del vice establecer diferencias en los niveles de comprensión lectora en la que se encuentran los estudiantes del primer grado según el tipo de institución educativa 52 76 de la institución educativa distrito de vilcabamba marco teórico en antecedentes más sobre en particular al hacer la revisión sobre el tema hemos encontrado algunos esfuerzos sobre el tema a fines que desarrollaron y podemos mencionar los trabajos las teorías científicas las bases conceptuales y todo es definición de variables la definición de variables como independiente la comprensión lectora y como dependiente el aprendizaje en el área de comunicación integral en metodología el tipo es descriptivo el diseño el método es el método aplicado fue el método descriptivo ya que este método consiste en describir analizar e interpretar el hecho y fenómenos tal como se muestra en la realidad la y las muestras la población y muestra estamos dando a toda la población de toda a todas las instituciones educativas sean privadas o públicas dentro del distrito de vilcabamba bueno querido docente esta ha sido una exposición a cargo de mi persona que soy el docente javier quispe huamán gracias buenas tardes y 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